Bueno, se ha vivido con mucha intensidad, la verdad que al ser una experiencia virtual todo era diferente, pero se ha vivido el espíritu del encuentro que es el amor, la alegría de encontrarnos, de poder compartir, de reflexionar, de charlar, de disfrutarnos, de ya conocernos porque son redes que se vienen tejiendo desde hace mucho tiempo, podemos decir desde el año 2018 que ha sido el primer encuentro para acá, se vienen tejiendo redes que se hacen cada vez más fuertes y que nos sostienen, absolutamente, nos sostienen y sostenemos, así que se ha vivido con mucha intensidad, mucha participación de compañeras de por ahí, de lugares, rincones de nuestro país que por ahí quizás hubiera sido presencial, no hubieran llegado, estaban presentes y dándole un carácter absolutamente federal al encuentro que es el objetivo, absolutamente federal, feminista, así que nosotras felices de haberlo podido hacer, no queríamos que pase este año sin el encuentro, y el balance es absolutamente positivo, como te digo, mucha participación, quizás menos participación de compañeras de Santiago, pero de todos modos creemos que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de estimular la participación de las compañeras trabajadoras de la música de Santiago y de todos los rincones de Santiago, que ese es un objetivo que tenemos para el año que viene con las compañeras, hacer un relevamiento a nivel de nuestra provincia. La verdad es que ha sido un encuentro de una participación profundamente plural también, porque ha habido de otros países también, porque es una contradicción, digamos, también en el sentido de que por ahí uno a veces piensa que no ha habido tantas compañeras en lo local o en la provincia, pero sin embargo, esta virtualidad también ha permitido que compañeras de nuevas esperanzas, de frías, que tal vez en otra oportunidad no han tenido la posibilidad de participar, sin embargo han estado, han aportado y también han nutrido, digamos, pero sí, lo que dice Caro es un proyecto que tenemos ahí en danza, o en música, digamos, que es para llevar adelante y acercarnos justamente a través de los gobiernos locales, a través de las instituciones y organizaciones locales también que existen, y si no, construir esos tejidos, digamos. ¿Cuáles han sido las problemáticas, los espacios de discusión que se han generado estos días del encuentro? Hemos vivido un momento muy especial, ni bien ha comenzado el encuentro, porque habíamos programado una charla que tenía que ver con un taller, un taller y plenario que tenía que ver con esto de la ley de cupo, ¿no? La ley de cupo ya sancionada, ya reslamentada, y cómo de aquí al futuro nos proyectamos, atentas a la paridad, más que al 30%, y a la diversidad también. Así que ha sido un encuentro muy enriquecedor con las voces de todas, hemos hecho una experiencia increíble de dividirnos en grupo, lo cual nos parecía casi imposible, pero se ha hecho, se ha hecho, y se ha hecho con mucho éxito, así que tenemos las... Ha sido un trabajo, un trabajo hermoso, hemos recibido la ayuda también de otras compañeras de otras agrupaciones, como Ni Una Menos, Amautas Guarmis, las comunicadoras audiovisuales también, que han estado colaborando con nosotras, y básicamente de escuchar todas las voces respecto de una cuestión que nos... que es de todas, digamos, de todes, el tema de la participación de las mujeres y las diversidades en los escenarios de la Argentina. Es un tema que básicamente desde el comienzo nos ha reunido, y bueno, y de eso hemos estado conversando. Mujeres originarias también, o sea, imagínate la diversidad, la pluralidad, como decía la GEO, y lo enriquecedor de ese momento. Y luego hemos tenido también el día domingo la asamblea de la Red Federal, perdón, de la Red Clurinacional Transfeminista de Trabajadoras de la Música, que ha nacido este año en la virtualidad, se llama Truena, y hemos hecho nuestra asamblea en el marco del encuentro, así que ahí se han hablado infinidad de temas que tienen que ver con nuestro hacer, lo cotidiano, digamos. Encuentro de la posibilidad de traerle a Diana Mafía, por ejemplo, y a Paula Mafía, ha significado también agregarle, no sé si decir, porque siempre tiene calidad, ¿no? Sino es un poco más de contenido, de reflexión y de interpelarnos a nosotras como mujeres, a nosotras como mujeres productoras y creadoras de cultura, de música, también de hacer este paralelismo entre el feminismo, el movimiento de mujeres, el movimiento de la música, no es como, se ha trabajado muchísimo, de hecho, bueno, una de las, y se ha tenido la posibilidad de interactuar con las disertantes, en este caso, de forma espontánea, de forma libre, eso también es una dinámica que destaco de las organizadoras, ¿no? Esta cuestión de circular la palabra ha sido muy importante y que la voz de cada uno vale mucho, así que bueno, en ese sentido ha sido experiencias muy, pero muy fuertes y enriquecedoras, por lo menos lo que me iba llevando de las compañeras, que a partir de esa fecha, y una es alguien que conocemos en común, me decía, nada a partir de ahí ha sido lo mismo, porque bueno, ha significado por ahí una cosa que piense que los feministas son popes y están solo arriba, digamos, sino eso ha significado que por ahí baje a la experiencia concreta de una situación, de una realidad, de un espacio y de un territorio que por ahí no tiene por qué conocerlo, pero sin embargo ha significado también un enriquecimiento para ella, que es lo que también nos ha dicho, ¿no? Y estas instancias así de, bueno, además del trabajo que viene haciendo la asociación, estas instancias de encuentros que también dan la oportunidad de visibilizar, ¿no? La lucha que se viene haciendo y el trabajo de mujeres de la música. ¿Cómo crees que estos espacios, digamos, están ayudando a visibilizar la música de mujeres? Sin dudas, sin dudas estos espacios ayudan a visibilizar, y no solo nuestro encuentro, sino todos los eventos que se han ido generando de 2018 para acá con perspectiva de género. Todas las agrupaciones de mujeres trabajadoras de la música que se han generado, que son alrededor de 35, alrededor del país, y con las cuales estamos trabajando en red. O sea, está circulando un repertorio, un cancionero de mujeres músicas, riquísimo, y con el cual estamos completando la historia, porque hasta ahora siempre el cancionero tenía que ver con las composiciones de músicos varones, que son hermosas, que nadie lo discute, pero había todo un cancionero que estaba oculto, que sigue oculto, pero bueno, que nosotras a través de caminos alternativos estamos haciendo circular. ¿Algún tipo de proyección para el 2021 sobre el encuentro que se viene, sobre cómo va a seguir trabajando la asociación? Sí, primero vamos a tener que hacer un encuentro de evaluación, de lo que ha pasado, de cómo nos hemos sentido, y qué ha ocurrido. Eso va a ser en asamblea con las compañeras. Ya tenemos proyectos, sí, tenemos ahí el proyecto que contábamos hace rato, el relevamiento en el interior de Mujeres Músicas, que es algo que venimos proyectando hace rato. ¿Y qué han ganado? ¿Cómo? Ah, hemos ganado, sí, hemos ganado un concurso en puntos de cultura con este proyecto, así que, pos del cuarto encuentro, que todavía no sabemos cuál va a ser la modalidad, todo va a tener que ver con cómo evoluciona la cuestión sanitaria y toda esa historia, así que vamos a esperar, pero el cuarto encuentro es el gran objetivo y cómo hacerlo crecer y cómo que sea cada día. Eso te dice correctamente las cosas, pero no había empezado el tercer encuentro, el día viernes 20 dice, ya sé qué podemos hacer en el cuarto. Bueno, vamos a hacer uno, vamos a hacer un día en el tercero, pero bueno, y yo también ya tenía otra idea y las chicas también, es como que fluye, vamos. Seguro hay un cuarto encuentro, cómo, dónde, cómo, vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este espacio. A las dos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana B. Muchísimas gracias a la universidad, es muy importante estos espacios para, sobre todo para las organizaciones sociales, los territorios, así que muchísimas gracias por recuperar estas experiencias que es muy importante.